Y de Diego Índimo Sueño Sagrado nos vamos con ella. Con la que más sabe de televisión, de cine, de teatro, la señora María Eugenia Capello. ¿Cómo le va? Ay, gracias. Trajiste a los malos más malos, ¿no? Cuando le preguntas a un actor qué papel le gusta hacer, siempre te dicen un villano, quiero hacer de malo, porque te da una paleta también de mostrar cómo actuar y demás, que es distinto a ser el bueno, el buenazo, el que le pasa todo, la víctima. Los villanos son los que te quedan en la memoria, así que vamos a repasarlos. Algunos de ellos de la televisión, de las telenovelas argentinas. ¿Qué te parece? A ver, ¿con quién empezamos? Vamos a empezar por este señor, que fue malo, malísimo. En la telenovela Ricos y Famosos, estamos hablando acá, en esta casa, correctamente. Oscar Ferreiro. Oscar Ferreiro era Luciano Salerno, pero más malo que la peste. Gran actor, gran actor. Con, bueno, ella quien era la protagonista, Natalia Oreiro, ¿te acordás? Y Diego Ramos, una pareja hermosa. Esa parejita, ¿y qué pasaba? Él estaba ahí metido en el medio, pero hizo las de Caín, malo como la peste. Si querés, nos miramos un poquito. Por favor. Bueno, acá estoy, Lu. Lo que me faltaba, sí. Ay, ¿por qué me decís eso? ¿Querés saber por qué? Digo eso. Vení conmigo. Ay, me estás lastimando, Luciano. Cacharey, Paco Radán, Valenciaga, era ahora no sé qué hacía tanto ladrón viviendo en esta casa. ¿Qué haces? Son todos mis modelos exclusivos, me estás arruinando la ropa, algunos ni siquiera me lo puse. Te estoy echando de la casa, agarra tus trapos, metela en una valija, en dos, en cincuenta, en los que te quepan antes que haga una locura, ¿oíste? ¿Vos no podés echarme así de la casa? Sí, puedo, sí, lo estoy haciendo. Yo no me voy a ir, todavía soy tu mujer, me voy a quedar en esta casa. No, 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 no. María Rosa Gallo, con esta Sor Paulina, que también le hacía la vida imposible a Luisa Culioc, que se había convertido en Sor Piedad, antes de ser Gina Falcone. Chicos, sé todo de la extraña dama, la amo, la amo y la amaré. Un día vamos a hacer un juego, le vamos a tomar un examen a Capelo. Tenemos para ver la extraña dama también un pedacito. Vamos a ver la extraña dama. ¡Usted es la tortura y el crimen y Dios no está en nada de esas cosas! ¡Voy! ¡No sea imbécil! ¡Se me va a pagar! ¡No sea imbécil, no cierra el tiempo gozando con su poder! ¡Tenemos que encontrar a Sor Piedad! ¡Contrólese! ¡Pagarán, pagarán, pagarán! Piense, piense, por favor, qué puede haber pasado hoy, que preocupe a Sor Piedad. ¡Pero piensen eso, loca absurda! ¡No, que llame loca! ¡Piense en eso, loca absurda! Es la mejor María Rosa Gallo, Chapó de pie donde esté, ¡genia! Y quiero decir que todos queríamos ser monjas, después de haber visto, duro poco, ¿no? Ese deseo. Pero todos cuando vimos esta novela, tuvimos... No me vas a hablar, Capelo, te lo pido, por favor. Vamos al otro malo. Vamos al próximo, por favor. Ahí sí nos metemos en Resistiré, una gran tenenovela que tenía a la señorita Celeste. Un final raro tuvo. ¡Qué final extraño! El señor Fabián Mena, como Mauricio Obal, malo, malísimo, a Pablo Echerry le hizo la vida imposible, pobre. Así que vamos a ver un poquito, por favor. Si nos resulta imposible reemplazar a Eva, estamos perdidos. Ni la caza, ni la investigación sirven para nada. Mira cómo tenés las manos. ¿Tomaste la medicación? ¿Qué medicación me hablás? ¿Están todos? Están enterados, ¿no? Yo no sé si se dan cuenta de la gravedad de la situación. Nos roban el cargamento y cualquier alternativa nos pone en peligro de perder todo. ¿Qué pasó con el segundo auto, Ponce? Fue un segundo, Mauricio, no sé. Y desapareció la camioneta. Pues entonces no fue un robo al azar. Si tomaron tantas precauciones es porque sabían con lo que se iban a encontrar. Y si sabían es porque entre nosotros hay un traidor. ¿Quién era el traidor? ¿Qué personaje y qué novela, no? Fue increíble. Fue increíble esa novela. Una novela que ya no era un culebrón. No, era novela de 21 horas, distinto, con otro planteo, con otro guión, con un montón de cosas detrás, más allá de la historia de amor. Fue un momento en que se empezaron a abrir un poco más las temáticas de la tenenovela. Esta sí, la que ven ahora es más una novela de El Chico Bueno, La Chica Buena y El Malo en el Medio. Estamos hablando de Yago, Pasión Morena, con Yanela Neira, la actriz peruana. Y, por supuesto, Facundo Arana y El Galán. Y El Malo, ¿quién era? El señor Norberto Díaz, que hacía el de Aldo Sireño. Y es también malo. Norberto Díaz en muchas novelas hizo el malo. Sí, muchas veces hizo el malo. Elegimos solamente una, pobre. A ver. ¿Qué haces acá, Cassandra? No soy Cassandra, sino Melina. Sos una porquería. Soltame. Vos no sos mejor que yo, mi amor. Vos no sos nada. Tené mucho cuidado con lo que haces, mi amor. Mucho cuidado porque te vas a arrepentir. ¿Qué tal es? Estás desafiando. Nadie desafía a Aldo Sireño. Si te ha terminado tu sueño de convertirte en una mujer normal. Ya vas a hablar de lo que hablo. Sí, él hizo muchas veces de malo en Norberto Díaz, lo recordamos en un montón de novelas. En otras mil millones que también hacía de mal a Romina Betáñi, que también la estábamos viendo ahí. Así que bueno, un beso gran Norberto Díaz. En el montón de malvados en telenovelas argentinas podemos hacer un segundo capítulo. Claro que sí. Pero si hablamos de malos y malas, o sea, la maestra de las malas, la que tengo de sticker en el teléfono. La maldita lisiada, ¿de quién estamos hablando? De María la del Barrio. Ella es Oraya Montenegro. Vamos a verla. María la del Barrio. ¡Gracias, me salvo a la lisiada! La cisquera de este de quien estabas enamorada. ¡Maldita lisiada! ¡De mi nacido! ¿Ves? Pero dije que no se te ocurriera poner los ojos en ella. ¡Y la pusiste! ¡Es cuenquea babosa! ¡Te amébiste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡No quiero dar una paliza! ¡Que no vas a olvidar en tu vida y pálida del demonio! ¡El demonio! ¡Es cuenquea babosa! Le dice Lucho, nuestro productor, que todo lo consigue en el mundo mundial. Vos sabés que yo quiero hablar con Soraya Montenegro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Sabés que quiero hablar con ella? ¡Qué misión! ¡Qué misión! Si alguien te lo puede conseguir, es Lucho. La próxima entrevista es con Soraya. Se viene en algún momento el segundo capítulo de Malos y Villanas. Sí, tenemos muchas gracias a ustedes, chicas. ¡Ay!